La persona que tengo el honor de presentar y que se va a dirigir a partir de ahora, de un momento, a ustedes, es el secretario de Educación del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Rafael Román. Y Rafael Román, yo creo que desde que nos conocimos... Ay, perdón, yo soy el secretario general de Virtual Educa del programa de la OEA con Sede en Washington. Y desde que nos conocimos hubo una corriente de simpatía y de empatía que es parecido, pero no es lo mismo. Simpatía porque es una persona muy abierta y muy accesible. Pero empatía porque tenemos muchas cosas en común en la visión del mundo y son las mismas que el secretario tiene con ustedes. Empatía por lograr intentar un mundo mejor y por hacer que cosas secundarias de la realidad, todo el mundo vea que son secundarias. El profesor Román es precisamente eso, un profesor. Un profesor que se inició siendo maestro de estudios sociales, que continuó como director de una escuela, que continuó como superintendente, que ha manejado proyectos educativos importantes en Puerto Rico y al que finalmente le encargaron la delicada tarea, y esa siempre es muy delicada, de transformar la educación, de hacer una educación que responda a las expectativas y a las necesidades que nos plantea un mundo globalizado en donde el paradigma tecnológico es esencial. Y en eso creo que el profesor Román ha triunfado. En lo otro, en aquello que siempre a los administradores escolares nos cuesta vincular, es decir, cómo conciliar las necesidades de un colectivo de maestros y sus legítimas aspiraciones con un sistema escolar y un sistema educativo público en donde el presupuesto no siempre corresponde a lo que realmente nos merecemos, creo que también. Y por esas dos razones, y porque Virtual Educa va a considerarse a partir de ahora esta edición de 2016 como una de las grandes ediciones, y la, desde luego, inauguración de ayer como el referente, porque una inauguración puede ser muchas cosas. Hemos tenido jefes de Estado en las últimas ediciones, Perú, Colombia, México, pero una inauguración te mueve, me decía ayer un colega, decía, mira, mira cómo se me ha puesto la piel de Galileo. Te mueve, te conmueve o te parece fantástica. Pero la de ayer fue fantástica y nos conmovió. Y eso es gracias a todo el excelente equipo del secretario de generación que hoy se va a dirigir a ustedes como maestro que es, para compartir con ustedes como maestros que son, todo lo que mucho y bueno tiene que compartir Puerto Rico. Sean bienvenidos a la segunda jornada de Virtual Educa 2016. Seguimos con ustedes a lo largo de toda la semana. Bienvenido, profesor Rafael Román. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. ¿Estamos bien? ¿Despiertos? Hoy es un día especial, particular. Primero, les agradezco a todos y a todas su asistencia a este evento que comenzó ayer. No obstante, el grueso de lo que debe pasar aquí está entre hoy, miércoles, jueves. Hoy es, hay cerca de 125 plenarias, talleres simultáneos. Le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo alrededor del mundo. Bienvenidos a Puerto Rico a través de las redes, a través de la distancia que permite acercarnos a la tecnología. Estamos en la ciudad capital, San Juan de Puerto Rico. Durante todos los días, tanto hoy, mañana, el jueves, a esta hora, se dedica este espacio para algunas plenarias importantes. La nuestra no tiene otra intención que discutir con ustedes, presentar dónde estamos, dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos en materia de innovación y tecnología. Y quiero enfatizar en lo siguiente. Construir un plan de transformación académica con visión longitudinal, como hemos estado implementando. No trata solo de decir, vamos a hacer esto y aquello y esperar resultados sin contextualizar todo lo que implica implementar ese plan. En mi pueblo, de donde vengo, patillas, alguien por ahí parece que es de patillas, dijo. Hay un barrio que se llama Mamey, barrio Mamey. Y se dice mucho, con la boca es un Mamey. Pero yo sé que no lo dicen solamente en patillas. Hacer un plan va más allá de decir dónde estoy, qué quiero hacer. Incluye múltiples acciones concretas que se tienen que dar para poder ver resultados. Y nuestra presentación en la mañana de hoy consiste de cómo la innovación y el uso de la tecnología han sido punta de lanza para la transformación académica con visión longitudinal. Y es importante contextualizar. Hay resultados que podemos ver hoy, otros que los vamos a ver mañana. Pero hay un sinnúmero de acciones concretas que hemos puntualizado, que nos han llevado. Primero, primero a garantizar que tengamos los datos correctos, los datos que son, para poder implementar acciones que atiendan los problemas. Los educadores, tenemos un gran reto. Somos idealistas. Somos muy filosóficos en muchas ocasiones. Pero aún dentro de la filosofía de un plan, aún dentro del idealismo que tenga un plan, hay acciones concretas que se tienen que dar para que se pueda ejecutar. Y quisiéramos que las cosas llegaran muchas veces por, como llega la tecnología, flash, de manera rápida. Pero para que esas cosas ocurran, tenían que pasar otras cosas primero. Y quiero comenzar planteando cuál fue el escenario que teníamos en el 2013. En términos de datos, teníamos 1,466 escuelas, de las cuales el 91% de ellas estaban hasta ese momento en plan de mejoramiento. 434,609 estudiantes, de los cuales 130,000 aproximadamente pertenecían al programa de educación especial. Y teníamos un sistema caracterizado por múltiples niveles, preescolares, elemental, intermedio, superior, segundas unidades, de todos los niveles, escuelas también, de todos los niveles. Y unos 38,016 maestros. Ese es el escenario, yo no voy a ampliar más en eso, usted conoce cuál es el escenario. Ahora bien, diagnosticar para ejecutar un plan requería de sistemas de información que validaran datos confiables. Cuando en el 2006, en el 2006, año 2006, el departamento implementó el sistema de información estudiantil, los que estábamos en el sistema, ese año ocurrió algo interesante. Hasta el año 2006, ese mismo año, 2005, el departamento de educación aparecía con una matrícula de 756,000 estudiantes. De repente, se implementa el sistema de información estudiantil y la primera matrícula registrada por el sistema de información estudiantil llegó a los 519,000 estudiantes. No fue que en un año desaparecieron 100,000 estudiantes. No fue que en dos años desaparecieron 150,000 estudiantes. Se trata de que un sistema nos permitió ver y darnos cuenta que no necesariamente los datos que manejábamos a papel y a lápiz eran necesariamente confiables. Y hasta ese momento, de más de 700,000 estudiantes que se reportaban en el sistema, de repente, desaparecieron por arte de magia más de 100,000 estudiantes. Pero usted y yo sabemos que no fue arte de magia. Usted sabe lo que pasó. Tampoco se trata de que intencionalmente tuviéramos más números de estudiantes que otros. Se trata de que sencillamente los sistemas no eran confiables. ¿Cuál era el diagnóstico para esa fecha? Y que aún quizás hay cosas que todavía están en ese diagnóstico, pero lo vamos a explicar. Burocracia extrema, que yo creo que los periódicos lo resaltaban con mucha frecuencia. No aprobación de un plan de flexibilidad. Ausencia de guías y manuales de procedimiento. Una cultura transaccional sin métricas. Y quiero enfatizar en este tema. Insisto, es bien fácil decir, este plan secretario es extraordinario, es bueno, y debemos seguirlo. Pero si no hay métrica, todo es cualitativo y no cuantitativo. La métrica es necesaria para saber dónde llevamos los recursos. Es fundamental. Y no nos podemos quedar en la poesía de que si es bonito o no es bonito. Puede ser bonito, pero nosotros no estamos aquí para hacer cosas bonitas solamente. Estamos para que los estudiantes aprendan y las escuelas sean efectivas. Y eso tiene que haber métrica para poder evidenciar. Y nuestro sistema, pues tiene esa particularidad. Una cultura transaccional sin métricas. Hacíamos muchas transacciones sin métricas que validara que esa transacción era necesaria. Operaciones administrativas de gran escala sin indicadores de éxito. Insisto, dentro de una agencia que tiene un presupuesto muy grande, pero que no necesariamente, y José María Antón lo mencionó, todos los países enfrentamos el mismo reto. Lo que hay que invertir en la educación nunca es suficiente. Por eso cuando la gente habla de que el departamento de educación tiene un gran presupuesto y que por qué no llega esto, por qué no llega aquello, nunca el presupuesto es suficiente. Y los jefes de agencias, los secretarios, los ministros de educación en otros países, hay que a veces salir de la caja insularista, tienen el mismo reto. La educación es una inversión cuyo tamaño de presupuesto nunca es suficiente. escuela subutilizada, parte del problema administrativo, deserción escolar, sobre todo a nivel intermedio y grados de transición. Ese es el diagnóstico, pero no vamos a hablar más del diagnóstico para esa fecha. También había retos académicos, tenemos retos académicos. Ausencia de una visión longitudinal, y esa palabra la repetimos, inclusive cuando usted va al micro de su escuela, usted no puede planificar en su escuela siempre pensando solo en ese año. Hay acciones que usted hace un año que necesitan continuidad. Estándares del 2007 no alineados a las exigencias del siglo XXI. Políticas públicas, académicas, enmarcadas en la enseñanza tradicional. Falta de eficiencia en los servicios académicos. Áreas no funcionales sin atender las necesidades de comunidades escolares. Menores oportunidades de garantizar el futuro a los estudiantes. Y falta de un sistema de evaluación enfocado en el apoyo continuo y sostenido. Eso era parte de los retos académicos. Y son parte de los retos que estamos enfrentando. Retos administrativos, también. Un organigrama de la agencia que no necesariamente atiende las necesidades del siglo XXI. Y quiero enfatizar en este tema. Yo creo que ustedes me han escuchado muchas veces decir esto. por muchos años el discurso en el país siempre fue hay que hacer cambios pero nunca es el momento nunca es el momento ni tampoco que me toquen a mí. Somos un país que constantemente demanda cambios todo el tiempo. somos un país que todo el tiempo demandamos transformación pero por la cultura nuestra también nunca nos sentimos que somos falta que tenemos una responsabilidad dentro de la transformación y dentro de los cambios. Nunca es el momento nunca es el tiempo y en lo que se trata en lo que trata de la organización administrativa del departamento de educación como pasa y esto es un mal de todo el gobierno aquí todo el mundo dice muchas veces que el gobierno es muy grande pero cada vez que se plantea la posibilidad de fusionar agencia la gente reclama la importancia de esa agencia. No pues no eliminen esta, eliminen aquella. Esta no, aquella sí. Esta no la pueden fusionar porque esta pues responde a X o Y cosa. Falta de presupuesto a tiempo a tiempo a las escuelas un reto que yo enfrenté como director. Si usted nunca lo enfrentó yo lo enfrenté y es una realidad que muchos trabajamos con presupuestos que llegaban en diciembre, en enero, en febrero esa es la realidad. Consistentemente dentro de este plan de trabajo ustedes saben y es la realidad que llevamos tres años consecutivos y esta no va a ser la excepción que el presupuesto está en agosto disponible para todas las escuelas públicas del país. Y este año no será la excepción. Otros retos administrativos como ustedes han escuchado reducción y la optimización de servicios de transportación y seguridad dentro de los retos fiscales que tenemos. Hoy estamos transportando más estudiantes con 100 millones de dólares menos. lo que evidencia que no es que recortemos por recortemos por recortar es que se podía hacer lo mismo con menos presupuesto y menos ganancias para la gente que lo hacía. Y un sistema que no estaba preparado óptimamente para empezar las clases en agosto con lo menos que se requiere que todas las escuelas del país estuviesen abiertas. Retos en el área de tecnología y aquí hay dos ausencia de sistemas inteligentes que permitan la toma de decisiones basadas en datos y la falta de la conectividad en las escuelas para la fase de instrucción. Número uno el primer reto está atado a lo que ya mencioné. No es tener sistemas por tener sistemas que nos ayuden a tomar decisiones. Cuando yo voy a las comunidades escolares y hablo con maestros y hablo con ustedes directores mucha gente en ocasiones cuestiona los datos que da el secretario de educación. pues los datos que da el departamento de educación son los datos que ustedes registran en los sistemas que tenemos porque el secretario no se inventa los datos los datos se recogen de plataformas que las escuelas administran y que nos proveen los datos para tomar decisiones basadas en datos y la falta de conectividad que es el reto de toda América Latina de Estados Unidos de hecho tan reciente como en octubre estando en el departamento de educación federal Richard Culatta director director de tecnología del departamento de educación federal nos dijo a los que estábamos allí presentes y estaba conmigo la ingeniera Maribel Picó principal oficial de informática del departamento en los 50 estados de los Estados Unidos solo el 20% de las escuelas públicas tiene internet de los salones eso no lo dijo Rafael Romano no lo dijo el gobierno de Puerto Rico lo dijo el principal oficial de informática del departamento de educación federal solo el 20% de los salones de clase en los estados de los Estados Unidos tiene internet en el salón de clase a eso responde el plan del presidente Obama de a 5 años al 2019 permitir planes de tecnología a los cuales la educación se acogió y le fue aprobado y más adelante Maribel hablará de ese tema de poder movernos hacia esa dirección y Maribel le presentará datos importantísimos en esa dirección porque el reto es la falta de conectividad al salón de clase porque todas las escuelas están conectadas ya hace varios años todas las escuelas tienen internet pero donde está en la fase de administración en la fase de administración en nuestra plataforma del CIE del TAL de hecho si no tuviesen internet los maestros de ustedes no podíamos cobrar todos los 15 y los 30 pero no era suficiente con quedarnos allí hay que sacar esa conectividad de la administración para que se mueva a la sala de instrucción a la sala de clase ¿cuál es la importancia del uso de datos para elaborar un plan de acción? insisto hacer un plan en el vacío no es responsable y para eso durante estos años hemos trabajado duro incansablemente para garantizar tener las plataformas adecuadas y optimizadas porque una cosa es tener la plataforma y otra cosa es que esté en su óptimo uso como lo es el sistema de información estudiantil y como lo es el sistema TAL que hemos comenzado a utilizar herramientas dentro del sistema que ya estaba que no se utilizaban como es la D14 electrónica como es el amarrar el sistema al sistema de nómina y en este sentido muchas de esas acciones que hemos tomado en los pasados años y los pasados meses que no son nuevas estaban y no se usaban o no se maximizaron la creación de la plataforma y por qué importante este tema cuando usted tiene un reto fiscal como el que hemos enfrentado que no nos ha milanado en este proyecto cuando usted tiene que operar una agencia con un presupuesto menor en 600 millones de dólares bendita la crisis quizás si los hubiésemos tenido no nos hubiésemos movido a optimizar el uso de los datos como decía hace unos minutos con la boca es un mamé cuando usted tiene que administrar una agencia que el presupuesto de hace 3 años atrás era mayor en 600 millones pero a la misma vez garantizar un plan que dé resultados hay que enfocarse en la importancia de usar los datos para decidir dónde ponemos los recursos y puede haber mucho discurso emocional y pasional los datos hablan a eso responde la plataforma de transportación en el departamento de educación hasta el 2013 hasta el 2014 gastábamos 200 millones en transportación sin facturar sin facturación nosotros éramos tan buenos por 12 años que le enviábamos los cheques a los transportistas sin corroborar si los nenes llegaban o no llegaban a la escuela esa es la realidad la implementación del sistema de reclutamiento automatizado recluta y quiero explicar algo de recluta cuando comenzó recluta hace dos años o tres años atrás hubo muchos retos pero nosotros tenemos un asunto en la agencia como gente del departamento cuando tenemos retos nos quejamos nos atribulamos nos molestamos pero cuando esos retos se enfrentan nos olvidamos de los problemas que generaba antes no tener estos sistemas cuando el departamento no había implementado recluta que dio trabajo y todavía hay gente que se queja que tiene que estar que tiene que estar pendiente usted sabe lo que ocurría ya eso no sabe de los titulares cuando no existía recluta que es el sistema para cualificar la gente para los contratos de jornada parcial educación hace miles y miles de transacciones todos los años por poner un solo ejemplo la gente trabajaba en verano y venía a cobrar en noviembre y diciembre si cobraban si cobraban porque todo era manual cuando se implementó el sistema porque es que a veces nos resistimos a los cambios había mil quejas de que el sistema no sirve que se cae que no me esto que no aquello esa es la realidad incumplíamos inclusive con el gobierno federal donde le dábamos trabajo a gente que no cualificaba esa es la realidad desde que se implementó recluta y siempre como siempre puede haber excepciones porque ningún sistema es perfecto estoy solo usando el ejemplo de verano termina el verano el 30 de junio y la gente puede cobrar el 15 de julio o el 1 de agosto eso no pasaba antes eso es un ejemplo de la implementación de un sistema automatizado que en un principio es un reto pero luego que se vence el reto quizá no nos acordamos eso es transformación eso es cambio y traigo todos estos temas porque ustedes ¿qué tiene que ver esto con lo académico? es que en una agencia como esta que es académica todas estas acciones administrativas perjudican el salón de clase cuando el maestro no está a tiempo cuando el T1 no está a tiempo cuando el comedor no está nombrado a tiempo cuando el maestro de verano que supone que empezara el 6 de junio no llegaba a tiempo y llegaba el 15 o el 20 todo eso afecta y tiene un efecto en el proceso de enseñanza y aprendizaje el sistema de empleados irregulares y unidad parcial CEPI también viene a corregir estas acciones administrativas que le han comenzado inclusive a generar ahorros al departamento el sistema de información financiera el SIFDE reconocido por el gobierno federal como uno de los mejores sistemas en el país de hecho ni el departamento de Hacienda no supera con este sistema y no menos importante el sistema de tiempo asistencia y licencia que como mencioné hace un momento ha comenzado a a maximizarse su utilización pasa algo aquí ahora en el sistema Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En este diagrama están todas las acciones incluidas que se han estado llevando a cabo tanto acá dirigidas al aprovechamiento académico como a invertir los recursos efectivamente a hacer dar servicios más eficientes y obviamente sobre todo teniendo en cuenta el tema de la disciplina fiscal. Ahí está el sistema de apoyo al liderazgo efectivo docente, el plan de transformación académica, comisión institucional y SAMA, que el SAMA nos permite a nosotros, a usted, al distrito, ver literalmente todo lo que está pasando en las escuelas. Todo. En términos de la reestructuración estructural, ahí está la reestructuración operacional de la agencia, la reconcentración de distritos, la reconfiguración de escuelas, como una medida académica, como una medida de control académico, de buscar los resultados efectivos y el modelo de la escuela ideal. Ese plan incluye el desarrollo integral como una educación de primera, una escuela pública más fortalecida, mayor autonomía, mayor calidad académica, servicios altamente eficientes, un riguroso control de gastos. Y usted dirá, sí, secretario, pero a mí me falta aquello, me falta lo otro. Aún faltando, como mencionamos, hay resultados. Para que todas esas acciones se llevaran a cabo, incluimos como gobierno envolvernos en hacer un plan de tecnología ambicioso que respondiera a la política pública del presidente Barack Obama. Hace unos minutos les dije que el 20% de los salones en Estados Unidos tienen acceso al internet en el salón. Y a eso responde la iniciativa del presidente Obama y del secretario de Educación Federal, a que todos los estados hicieran planes a cinco años, a cinco años, para llevar esta conectividad a la sala de clases. Acogimos el reto. El ingeniero Maribel Picó fue responsable de diseñar el plan y yo la voy a dejar ahora a ella para que amplíe un poco de dónde estamos con ese tema. Gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario. Buenos días. ¿Estamos bien? Gracias por la oportunidad de estar con ustedes y también de ser parte de esta gran familia que es el Departamento de Educación. Una responsabilidad muy grande para mí llevar este plan de tecnología, un plan aprobado por el USDA, sin cuestionamiento ninguno de la primera vez que se presentó. Y aquí, muy ambicioso, el plan tiene el contenido de, obviamente, la integración al currículo, que es nuestro principal meta y propósito, el desarrollo profesional, comunidad y participación de los padres, monitoreo y evaluación, presupuesto e infraestructura. Quiero decir que para esta confección de este plan participó muchas personas de este departamento con mucho compromiso y dedicación para que este plan fuera aprobado y completado en el tiempo requerido. Para la parte de integración al currículo, lo que pretendemos es una mejora a la educación y acortar la brecha digital trabajando con metas y estrategias reales para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Es importante que la parte del presupuesto fuera un componente importante porque tenía que ser viable para poder implantarlo. Una de las metas que tenemos para confeccionar y para llevar a cabo la implantación de este plan es implementar el uso de pruebas en línea. Les quiero decir que este año tuvimos más de 60 escuelas participando en las pruebas en línea y en Estados Unidos muchas de las escuelas tuvieron que cancelar las pruebas en línea porque la infraestructura no pudo apoyar las pruebas. Quiere decir que para nosotros es un logro y vamos a continuar implementando más escuelas en las pruebas en línea. Incrementar la productividad y compresión de información, como vimos anteriormente, con las plataformas tanto en la parte administrativa como en la parte de integración académica. Mejorar el aprovechamiento académico en todas las materias, implantando muchas plataformas de contenido académico. Además, destacar la productividad y el desarrollo profesional de los maestros y personal administrativo. Hoy estamos aquí, participando en los talleres en la parte educativa, tanto directores como maestros. Bienvenidos todos. Parte de la infraestructura, que es el componente principal para poder llevar todas estas plataformas a poder implementarlas. El plan es un aumento de ancho de banda dedicado desde un MIPS para cada estudiante a 10 MIPS por cada 100. El plan realmente es un plan que se lleva desde el 2014 hasta el 2019, son cinco años, con unas expectativas de llevar un giga por escuela. Fortalecer la capacidad de conexiones inalámbricas Wi-Fi. Tenemos un proyecto ambicioso de llevar el Wi-Fi a la sala de clases. Como decía el secretario, en la reunión que tuvimos con Culata, nos dijo que el 20% solamente tenía acceso al salón de clases de Wi-Fi. Nosotros vamos a tener el 80% de todas nuestras escuelas con el Wi-Fi en este mes. Quiere decir que comparamos dónde estamos, de verdad, es un avance y estamos más adelante de la mayoría de las escuelas en Estados Unidos. Además, una de las estrategias que queremos implementar con esta infraestructura es lo que se conoce como el Bring Your Own Device. ¿Qué quiere decir? Que todos podemos utilizar nuestros dispositivos personales, desde celulares, tabletas, y conectarnos a la red, una red segura, porque tenemos que proteger nuestros estudiantes, tenemos que cumplir con la ley SIPA. Así que esa es nuestra ambiciosa estrategia de que todo el mundo pueda utilizar sus componentes y sus dispositivos tecnológicos. Para esto, tenemos un programa que nos financiera el 90% de los fondos y gracias a esto es que hemos podido lograr estas metas. Para las escuelas que cualifican es para la infraestructura y el Wi-Fi. De 2010 al 2013, nosotros tenemos una infraestructura que tenemos muy poca capacidad para poder implantar tecnologías. Ya en el 2014 al 2019, tenemos nuestras escuelas en una capacidad de fibra óptica, banda ancha, la mayoría de las escuelas. Y el próximo paso para el año que viene es llevarlas todas a 150 megabits y con la expectativa de dos años a tres años, llevarlas a un giga, todas las escuelas, a través de la tecnología fibra óptica. El Wi-Fi, como saben, es un componente que estamos implementando para llevar la conexión en salón de clase. Como les dije anteriormente, el componente y la estrategia del Bring Your Own Device es una parte importante de esta conexión. Estamos en un proceso, como les dije, el 80% con unas expectativas de llevar todas las escuelas a tener Wi-Fi en salón de clase y con unas expectativas de ampliar la cobertura más allá del salón de clase. Tenemos otro proyecto muy ambicioso también, que es un proyecto de laboratorios de computadoras que comenzó en el 2012 y que se completaron 75 escuelas en aquel momento. Ya estamos continuando con ese proceso. Este proyecto tiene un costo de 55 millones. A continuación, un video para que vean parte del proceso que se ha estado llevando a cabo. Gracias, secretario. Gracias. 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 Gracias, Maribel. Gracias. Gracias. ¿Cuáles son algunas de las iniciativas académicas de innovación y tecnología que podemos implementar a base de estos resultados, de este trabajo que se está haciendo. Escuelas especializadas y proyectos educativos innovadores. Toda esta inversión en tecnología nos ha permitido aumentar escuelas especializadas. Creamos CROE de Villalba durante este año. CROE en Ceiba, escuelas residenciales que son una réplica de lo que es CROE en Mayagüez. De hecho, ahora mismo tenemos 100 estudiantes que están allí como parte de este evento en Villalba. Están acuartelados desde ayer. Cuatro ingenieros de la NASA le dieron un reto para trabajar con un problema. Están toda esta semana allí acuartelados. Y el viernes ellos van a llegar con esos retos trabajados y obviamente los vamos a reconocer en el marco de este evento. Y la idea de los centros de residenciales y oportunidades educativas es importante significar lo siguiente. Proyectos innovadores y exitosos tenemos que seguir replicándolos. CROE llevaba 50 años como un modelo exitoso en Mayagüez que no se había duplicado. Y siempre teníamos listas de espera en Mayagüez de estudiantes que querían entrar a CROE y no tenían oportunidad. Pues ahora estudiantes que eran del este tienen a CROE en Ceiba. Y estudiantes que son del sur y de la montaña tienen a Villalba con un currículo alineado a STEM, con un currículo alineado a las ciencias y matemáticas, que nos ha permitido en solo este primer año de implementación, ya tenemos estudiantes que entraron a las primeras listas de las notas más altas del College Board. Conéctate a tu escuela renovada, el Salón Puerto Rico Encuentro Virtual, la escuela pop-up del Departamento de Educación. Esta escuela la inauguramos hace dos años. Y allí en esa escuela hay estudiantes que están yendo a la misma sede del departamento. Y quiero explicar, de hecho, está disponible para las escuelas que lo quieran usar. Allá hay maestros que están yendo con sus estudiantes a una experiencia, en vez de hacer una gira, una excursión a otro lugar, llegan allí y tienen todo un día de exploración, de integración, con experiencias académicas dentro del departamento. ¿Y por qué lo hicimos así? De hecho, hoy vamos a tener una visita por la tarde allí con estudiantes. Aquí sí había un elemento filosófico de parte nuestra. Nuestra gente en nivel central, le dijimos, y no sé cuántos han ido a nivel central, han visto una escuelita allí, un salón. Ese salón que se estableció allí en el patio, en la sede central, se estableció con el único objetivo de que la gente que trabaja en nivel central se acuerde para quién trabaja. Cuando vean estudiantes allí, maestros en ese salón, se acuerden de que lo que hacen o lo que no hacen, tiene un efecto en esos estudiantes. Los proyectos de la unidad de tecnología, como los cuentos que cuentan los niños, están en exhibición abajo también. Robo Learning, la televisión como estrategia educativa, los centros de innovación tecnológica para docencia, con su trabajo extraordinario de los maestros especialistas. Alianzas importantes con Microsoft, taller de fotoperiodismo. De hecho, la alianza con Microsoft nos permite, y lo anuncio porque está en el exhibidor nuestro. Allí está la unidad de tecnología, o sea, todo maestro del sistema tiene acceso a un correo, miescuela.pr, que es del departamento para recibir toda su notificación y comunicación oficial, pero no solamente a los maestros y directores. Todos los estudiantes del sistema también tienen derecho a un correo electrónico, ahí tienen que registrarse. Y una iniciativa importante que se habló aquí ayer, pero queremos no hablar de ella solamente, queremos que vean un video trabajado por nuestra gente aliada de Casa Grande. Nuestra nueva escuela virtual. La nueva escuela virtual de Puerto Rico es una plataforma que nos permite, como decía el ingeniero Picó, desde cualquier lugar, tan sencillo como desde el móvil, maestro, papá, estudiante, tener en su mano toda la programación académica, materia por materia, los maestros planes de trabajo, alineados a los mapas curriculares, alineados a los estándares y expectativas de grado, con actividades ya que se pueden integrar al salón de clases. Pero no lo quiero decir yo, voy a dejar que se lo digan algunos maestros que ya mismo le van a hablar en un video. Algunos resultados hasta este momento, de hecho comenzamos en agosto, septiembre, octubre, agosto, octubre. Solo desde octubre que se implementó el proyecto en ejecución, porque obviamente una nueva escuela virtual como esta toma tiempo su construcción. Allá hay un 65% de las escuelas que tienen acceso a la nueva escuela virtual. 700 escuelas. Utilizado por el 30% de la población estudiantil del sistema. En esas 700 escuelas, by the way, mire que revelador, el sistema tiene ahora 1.300 escuelas, ¿verdad? Solo en 700 escuelas tenemos el 30% de la matrícula del país. ¿No le dice algo a eso? En las 700 escuelas, que tenemos este el 30%, o sea, usted tiene más de la mitad de las escuelas ya conectadas. El 30% de los maestros trabajaron, prepararon sus clases, enviaron ejercicios, se comunicaron con los padres y prepararon pruebas en ellas. Y no solamente prepararon pruebas en ellas, es que alineamos la nueva escuela virtual. Y lo que se hace en la plataforma, el CIE lo puede recoger. O sea, que cuando el maestro hace un ejercicio o una prueba en la nueva escuela virtual, no tiene que ir aparte a entrar los datos en el CIE para que se pueda registrar como un instrumento. Es que, gracias al trabajo de Maribel con la gente de Casa Grande, se pudo amarrar el tema, y digo amarrar, yo no soy aquí el técnico, ¿verdad? Estoy usando la palabra que se amarró, no sé. Se conectó. Se conectó la plataforma de la nueva escuela virtual con el sistema de información estudiantil para que el maestro no duplique su trabajo y trabajar unas notas en la escuela y tener que entrar al CIE para también entrar las otras notas. Y solo en los meses que llevamos, en este año académico, desde octubre, sobrepasaron los dos millones de estudiantes que accesaron la visita a la página. Ahora bien, yo no quiero hablar ahora de lo que nosotros decimos. En todo proyecto, lo que decimos los adultos es importante, pero en todo proyecto debemos preguntarnos, aunque a los adultos a veces no nos gusten, ¿qué dicen los estudiantes que son los beneficiados o no de los proyectos que implementamos? ¿Qué dicen los estudiantes? Pues de esos dos millones de estudiantes que ya han visto la página de la nueva escuela virtual, el 89%, por eso es que lo vamos a ampliar en 300 escuelas más en agosto, aumentamos el número de 700 escuelas a 1.000 en agosto, que va a tener acceso a la nueva escuela virtual de Puerto Rico. El 89% de los estudiantes nos dijo que utiliza la plataforma más de un día a la semana y cada vez que el maestro lo solicita. El 72% la utiliza para responder ejercicios y tareas asignadas por los maestros. El 91% de esos estudiantes opinaron que la nueva escuela virtual le facilita acceso a la información y al material de estudio. El 81% opina que la plataforma le motiva a estudiar más. Eso lo están diciendo los estudiantes. El 71% opina que la plataforma ha provocado una mayor interacción con su maestro. Ahora veamos qué opinan nuestros maestros que han utilizado la plataforma. Cámara, por favor. No todos se acuerdan porque es que hay muchos que son de la generación de objetivos fama para acá. No diga a menudo porque menudo es un poquito más. La nueva escuela virtual. La nueva escuela virtual. Esto no era. No era. Ahí es que va. Gracias. Mi nombre es Wilma Moctezuma Santana. No se oye. Y enseño a los estudiantes de cuarto a sexto de la Escuela de Susana Abria Cruz en el área de matemáticas. Lo que me motivó a ser maestra es poder dar un granito de arena, un poquito de lo que yo sé, para que aprendan, para que ellos entiendan y hacer algo por Puerto Rico. En la matemática tradicional, pues los estudiantes no querían hacer sus trabajos. Las tareas para el hogar es muy tediosa para ellos porque si no tienen un padre que conozca de la materia que se está dando, pues entonces ellos o no hacen la tarea o la hacen mal. Los estudiantes, cuando les llevé la plataforma y se la presenté, para ellos fue como un boom. Fue algo maravilloso, fue algo innovador, fue algo que ellos no decían, por fin tengo algo que me motiva, que es de acuerdo a lo moderno. Ellos hacían fila aquí en la biblioteca para entonces entrar y trabajar aquí, que les prestaron las computadoras de la biblioteca para ellos trabajar y hacer los trabajos. Los motivó tanto y tanto que entonces llegaban a la casa a hacer las tareas. Estudiantes que no hacían tareas regularmente, cuando les digo que tienen tareas en el internet, que es en la nueva Escuela de Virtual, pues entonces ahí ellos salen corriendo a hacer las tareas. Lo más que les gusta a ellos de la plataforma es que ellos pueden trabajarla en cualquier sitio. Y si los estudiantes encuentran plataformas, si los estudiantes encuentran maneras de amar más las matemáticas, tendríamos un futuro excelente. En agosto mil escuelas van a tener acceso a la nueva Escuela Virtual de Puerto Rico. Añadiremos 300 más. Como sea. ¿Verdad que sí, Soraya? Acomodé el lugar. Muy bien. Ah, el problema fui yo que adelanté, no fue ello. Pues hay que reconocer los errores. No fue el problema de ustedes, fue el... Yo me adelanté un poco, ¿verdad? Esta agenda de innovación, fundamentada en datos con resultados. Y ahora, voy a compartir con ustedes algunos datos importantes. Datos que, de alguna manera, representan lo que ustedes han comenzado a lograr. Y cuando digo ustedes, es porque este proyecto no lo hace el departamento, el secretario. De hecho, siempre decimos el departamento como si el departamento fuera el secretario solo. Estos datos que les voy a compartir son los logros de ustedes y sus comunidades escolares. Un aumento de un 2.4% en la distribución de notas de A, B y C en todas las escuelas públicas del país. Y usted se sorprenderá. Y algunos dirán, yo no lo creo. Bueno, eso es lo que ustedes me dijeron. O los datos que están en el CIE no son correctos. De eso un aplauso a usted mismo. O los datos que han dado los maestros no son. Es sorprendente la incredulidad que nosotros a veces mismos de lo que hacemos, no creemos. Eso lo han estado haciendo ustedes. Sus maestros, sus maestras. En el 2013, heredamos un departamento con el 91% de las escuelas bajo plan de mejoramiento. Solo 60 escuelas estaban clasificadas como de excelencia. Hoy tenemos 113, pero 297 escuelas más lograron los Objetivos Anuales de Progreso. Lograron el AYP. Comparado con hace tres años atrás, hoy día, sus escuelas, sus maestros, sus estudiantes han logrado que 297 escuelas hayan alcanzado progreso significativo. Hoy tenemos 33,708 estudiantes más que toman el College Board gratuito en su salón de clases y que han permitido que la tasa de graduación, la tasa de ingreso a la Universidad de Puerto Rico y a otras universidades públicas se haya elevado. Hasta el 2015 no hemos contabilizado para este año. Cuando menos estudiantes hay en el país, más estudiantes de la escuela pública recibe la Universidad de Puerto Rico. Sin contar que la política pública sobre la graduación de grado 11 ya ha comenzado a tener efecto porque los estudiantes que sacan más de 3,000 puntos del College Board, que salen avanzados en sus materias, debemos estar ya cerca de los 200 estudiantes que se han graduado de grado 11 y han sido admitidos a las universidades del país. La retención del nivel superior, escuelas superiores, ha aumentado en un 9%. Hay más estudiantes graduándose de las escuelas superiores. La retención del nivel intermedio ha aumentado en un 4%. E insisto, ese es su logro, eso es lo que ustedes me dicen. Si yo estoy diciendo aquí información que no es, es lo que ustedes colocan en el sistema de información estudiantil. Así que sin duda de esto, está dudando de lo que usted entra, ¿sabe? ¿Ok? No sale en el vacío. Por eso hablamos de los sistemas de información. Yo no podía seguir palito a palito en el escritorio mío allí en la oficina, mirando a ver cuántos nenes se graduaron de escuela superior. La tasa de graduación aumentó en un 6.7%. Y estimamos que en dos años esa tasa de graduación duplique esa cantidad. Les voy a explicar por qué. La alineación del noveno grado en la escuela superior evidencia en todos los estados de Estados Unidos que las escuelas superiores que tienen el noveno grado en su escuela, su tasa de graduación es mayor a cuando la escuela superior es solo tres años. A eso responde la realización estructural de las escuelas públicas también. La participación de padres, y esto es una de las mayores satisfacciones nuestras en este sentido. Porque este es un dato que no solo se ve en el sistema, es que cada vez que hay 10, 20, 30, 40 semanas, hemos visto un movimiento impresionante de padres y madres llegando a las escuelas a buscar las notas. Y ustedes saben, ustedes mismos nos decían, que uno de los mayores retos era que los papás ni buscaban tan siquiera las notas de los estudiantes. Y hoy día hay un aumento en un 54% de los padres que comenzaron a buscar las notas en las 10, las 20, las 30 y las 40 semanas. Más de mil estudiantes han comenzado, han aumentado, perdón, a tomar las pruebas de nivel avanzado, las clases de nivel avanzado del College Board, el examen. 51 escuelas más de excelencia comparado con el 2013. Y culmino diciendo lo siguiente. No todo está terminado. Es bien fácil hacer cambios. Transformar es un asunto actitudinal. Hacer cambios es bien fácil. Las transformaciones toman más tiempo. Tome el ejemplo de su escuela, maestro. Tome el ejemplo de su salón hogar. Tome el ejemplo de su escuela, director. Llevar a una escuela al nivel que usted la quiere tener no se hace en un año. No se hace en dos. Tampoco en tres. En el tercer año usted comienza a decir, bueno, ya la gente entendió. ¿Verdad que sí? Ya la gente sabe cómo es mi sistema. Ahora vamos a... Eso es exactamente lo que hemos hecho en el Departamento de Educación. Nos ha tomado primero alinear todas las plataformas, todos los sistemas tecnológicos para tomar las decisiones adecuadas. A que ya han comenzado a verse algunos datos, algunos logros. Falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Pero culmino diciendo esto. Lo que falta por hacer, no me toca a mí. Lo que falta por hacer, no le toca a la escuela que está al lado suyo. Lo que falta por hacer, no le toca al superintendente. Cada comunidad escolar tiene que apoderarse de esto. Lo único permanente en el sistema. Usted se va a acordar de mí dentro de muchos años con esto que le voy a decir. Lo único que va a prevalecer en el sistema va a ser la escuela. Puede apuntar esto. Se va a acordar, no sé de cuánto tiempo. No se va a acordar. Lo único importante en el sistema es la escuela. Lo demás puede desaparecer. No es necesario. Quizás en esta etapa de transición, pues no nos amarremos a las estructuras. Las estructuras que no están en la escuela no hacen falta. La única estructura que tiene que fortalecerse es la escuela. Y sea este servidor o sea quien sea, dentro de pocos años usted lo va a ver y se va a acordar de esto. El sistema está en un proceso de transformación que solo lo detiene la resistencia de las comunidades escolares. Hay logros significativos. Usted es un líder transformador. La escuela se transforma en la medida en que los que la componemos nos apoderamos de que las cosas no pueden seguir como siempre se han hecho. La tecnología es fundamental. Use los datos. Por eso cuando tomamos decisiones, si estamos convencidos de lo que me dicen los datos, no vamos a dar para atrás. La reconfiguración de escuelas es un ejemplo. Nuestro sistema estaba demasiado triplicado en niveles escolares. Demasiadas transiciones. Ah, pero los adultos pensamos en los adultos y no en los muchachos. No es que yo estoy preparado para el nivel intermedio, yo estoy preparado para el nivel superior, que yo no quiero dar nivel intermedio. Digo, todos tenemos un diploma, una certificación de secundario, ¿verdad? De séptimo a doce, pero hay gente que se cree que si da grado doce son más inteligentes que los que dan séptimo. O hay gente que se cree que si da séptimo es menos que el que da doce. Inclusive hay gente que si cree que tiene un doctorado en educación para la niñez temprana, su lugar no es el salón de kinder. Al contrario, si usted es especialista en educación para la niñez temprana, donde mayor efectividad debe tener y debe ser más necesario es en ese salón, aplicando todo su conocimiento doctoral y pedagógico para que los niños aprendan más. Así que culmino lanzándoles un reto. A ustedes docentes, a ustedes directores, no detengan la transformación de su escuela. Hay resistencia a los cambios, sin embargo cuando a veces vamos a las escuelas, después que la gente se quejó, dicen, secretaria, ¿quiere regresar a su escuela? No. ¿Nos ha pasado? No, no, yo mejor me quedo aquí. No quiero volver a donde estaba. No detengamos la transformación. ¿Usted sabe por qué? Porque a fiarle cuenta, usted y yo no trabajamos para nosotros mismos. Trabajamos para el futuro del país. Trabajamos para que nuestros niños y niñas estén conectadas a un mejor país. Muchas gracias, éxito y que disfruten lo que resta de la semana. Buenas tardes, buenos días. Gracias. Gracias.